El Intendente inauguró una calle que une la avenida Duarte Esquiroz con La Colón en barrio Teodoro Fels y un sistema de desagües que descomprimirá las últimas inundaciones en el sector. Fue consultado Ramón Mestre sobre el conflicto que mantiene con los empleados municipales, aunque no hubo muchas precisiones. No, no quiero decir una palabra de más ni una palabra de menos, quiero decirle que estamos trabajando para tener de resolverlo. Ahora, Intendente, mientras tanto hay diálogo, pero ya anunciaron una asamblea general para el martes, una especie de paro. Bueno, ustedes saben que los gremios tienen por constitución una serie de posibilidades para poder tomar una serie de decisiones en el marco de derechos que les competen, así que yo no puedo objetar eso, porque inclusive nosotros ya hemos, como dice la ordenanza, hemos otorgado un aumento y estamos trabajando para tratar de resolver este tema. Con respecto a la muerte de un joven en el baile de la Mona Jiménez en el Sargento Cabral, dijo que elevó todos los antecedentes a la justicia. El funcionario del área admitió que el viernes a la noche no controlaron al Sargento Cabral, porque dice que le faltan móviles, que tampoco le pagan horas extras a los empleados para que hagan ese control. No, no, yo no lo escuché. Lo dijo José Olmos. Sí, yo lo he escuchado todos estos días y no lo escuché nunca decir lo que usted está diciendo. Sí ha dicho que hubo un control a las 12 de la noche y después otro control a las 4 de la mañana. De la misma manera que, vuelvo a repetir, como soy respetuoso de la justicia y esté investigando la justicia, no voy a profundizar en más que lo que yo le acabo de decir.